A lo largo de la historia hemos venido construyendo procesos de sensibilización y de formación a la comunidad. Este año no es la excepción. Vamos a trabajar en tres frentes. El primero, quienes seguimos en casa, quienes seguimos en la virtualidad, verificar nuestro plan familiar de gestión del riesgo, cómo vamos a actuar en familia y qué aprendimos del año anterior, qué hemos mejorado y qué tenemos por mejorar. En el segundo componente, quienes ya estamos en la nueva realidad, trabajando en nuestras oficinas, estudiando en nuestras universidades y colegios, cuáles son las rutas de evacuación seguras, cuál es nuestro punto de encuentro. Esto lo vamos a hacer de manera ordenada, con todo el autocuidado y autoprotección, distanciamiento, tapabocas y llegar al punto de encuentro seguro. Y el tercer componente está referido a aquellas personas que tienen alguna necesidad de ayuda. Las personas con discapacidad, con disminución en la movilidad. A todos ellos tenemos que proteger. Por eso Bogotá es una ciudad sin barreras. Este 7 de octubre, 10 de la mañana, los invitamos a todos a que hagan este ejercicio comunitario, participativo, de autocuidado y autoprotección.